¡Un paco de punta! ¡Un paco de dignidad, por favor! ¡Un paco de dignidad! ¡Eso digo yo! ¡Un paco de dignidad! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy yo, Silvia Ali Y en el día de hoy os traigo Un vídeo de... a ver que no sabéis ¿De qué? Efectivamente del Black Ops 6 Yo ya avisé ayer de que probablemente se venía En tremenda viciar Esto está grabado a continuación Del primer vídeo que habéis visto del Call of Duty Bueno, a continuación no Eso fue por la noche, ahora es por la mañana Sigo con el pijama y sigo enferma Pero ya estoy mejor Vuestros links de ese vídeo Que todavía no se ha subido Me han ayudado a recuperarme, gracias Vale, a ver que tal se nos da En el día de hoy Justo, justo hoy empezamos Con el modo que acabo allí Contra todo Eh... a ver, quedamos cuarto De cinco Venga mal, ¿no? Aunque no sé por qué Creo que hoy no vais peor, eh No me veo yo fina de reflejo Estoy escuchando cosas ¿Pedro mío o eso? Tendría que entrar a esta zona, ¿no? A ver Una puerta o alguna ventana Me vale Hola Hola Y he muerto O sea, no me se lo amaba Seguimos en la misma calle Toma, sí, gilipote Estoy acostumbrada a que la S Va Gol Para que la S Va a abrir puertas ¿De dónde estoy acostumbrada a eso? Era un juego De cubano No me acuerdo ¿Gente? ¿De zona? Qué maravilloso No sé si hubiese alguien ¿Qué te vas a ir a pular? ¡Qué susto, coño! No, otro campeón Hermano He tenido hasta los huevos Mira, es solo el segundo día ¡Pero de puta! ¡Pero de dignidad, por favor! ¡Pero de dignidad! ¡Eso vivo yo! ¡Pero de dignidad! Aquí sigue Toma, joder Perro Creo que no es el mismo Porque no me ha dado el símbolo de venganza No me he fijado cuál era el nombre No, hermano Mucha pelea He visto a Fargo Muerto Vale, bueno ¿Qué? Ay, 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 ay Está yo Me voy a mover Es que no me gusta a mí Estar en un sitio Yo no sé Los 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 campeadores Campeadores Es que no es Sí, campe Campeadores no, eh Son camperos Llevo diciendo desde ayer Campero, eh No, campeador ¿Por qué digo campeador? Soy imbécil Me acabo de dar cuesta Yo soy Campeado Campero Me ha dado aro Una prueba irrepetible De que soy rubio Aquí hay pelea Efectivamente Ahí la pelea Qué mal Y no se ha cargado No, ve Ya me gustaría a mí A ver Aquí hay alguien Ahí ¿A dónde? Por aquí Por aquí Por aquí Hola Señora Escucho disparos Por esta zona Y veo muchos muertos Y probablemente Sea mi cadáver Muerto De que hay alguien ¿En dónde? ¿Abajo? ¡Uy! ¡Uy! Se ha movido una partida Me han asustado ¿Hola? Es mí Estos 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 no me gustan, eh A mí que nadie me asuste Ah, por cierto Intenta regular el volumen A ver si hoy lo escucháis mejor Porque ayer Mientras hablaba y disparaba Se escuchaba esto Que no se escuchaba ¿Por aquí? ¡Muerto! ¿Vale? Por aquí ¡Muerto! ¿Vale? ¡Uf! ¿Bien? ¿Cinco? Bueno, cinco ¿Qué? ¡Ay, qué señora! ¡Ay, señora! ¿Cómo apareció por la ventana Usted, caballera? ¡Eso! ¡Pero que me escuchéis bien! Le he bajado El doble Que lo tenía allí Muerte ¿Por ahí va a salir alguien? Nada, no sale nadie Viene un cochecito No veo a nadie desde ahí Nada, no Bueno, pero no voy a ir A donde el coche Así que media huerta Que ese coche Me enseñaba el tutorial Explodaba Se acercaba ¿Hola? Espera aquí ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Qué hago? ¿Hola? No me gusta encontrarme O sea, no encontrarme a gente Durante mucho tiempo Porque luego me la encuentro Y me asusto ¿Hola? Ya no hay un campero ahí Campeado ¡Uf! ¡Madre mía! Tampoco me he ido muy a la puerta De los fútbol de dedos ¡Ah! ¿Caballero? ¿Dónde? No, por aquí ¿Por dónde? Por de acá ¡Lo he matado! ¡Ah! ¡Está arriba! ¿Cómo se sube aquí Sin subir por las galeras Por las que me puede matar? No, esto se baja Bueno, voy por aquí ¿Hola? Nada, esta zona no me gusta Demasiado descubierto Nada, pues al final voy por la zona que no me gusta Bueno, por aquí ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿No se va a asomar? ¿No se va a asomar? No se va a asomar Claro, por aquí estaba el pavo ¿No? ¡Ah! ¡Datrás! ¡Ay, señor! Vale ¡A ver! Ni tan mal ¿No? ¿Hola? No, otra vez Esta zona no me gusta ¡Ah! ¡Te prende! ¿Por qué está? ¡Joder! Bueno Pero te he llevado Te he llevado a la muerte Por ahí Por ahí Por esa zona Sí, había alguien Efectivamente Me sospecharán Cierta Vale Pensad en llamar Estos vídeos De nuevo Porque literalmente Va a ser de nuevo A prueba no lo sé Pero bueno La práctica de hacer maestro Y esas cosas ¿No? Aunque sean 500 vídeos Algún día ¿No? Esperemos Así que Todos los que suban Eso ¿Hola? Vale Mata reyes Mata reyes Ah, este es el pavo Que tiene más 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 Por un momento Que susto Oye 10 kills Ah no Está muy bien Eso era una persona Ah no Era una valla Vaya valla Muy bien No sé Quería comentar ¿Todo algo más? Creo que no En directo seguiremos Con Cry of Fear A ver cuándo puedo Porque ya sabes Que estoy subiendo Y por lo menos El Call of Duty Es algo que puedo ir grabando Y nada Es media hora Realmente Me saco una partida Y ya está Uy Y algo que al final Se me facilita Más Porque Cry of Fear La historia Y tal Y no Escalo Duty Me tiene Me tiene Me tiene en su Guardia Vaya Me he quedado así Uy Coño el ratón Me dio cuenta Mantengamos la calma Espero que el sonido Se haya grabado bien Porque me está gustando La partida O sea No voy a ganar Obvio Pero Pero me está gustando Ah mira Por aquí es donde suben Hola Hola how tu ven? Don'tame Hasnistkan No No Nosotros 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 Hola Hola Magala Ci Ag нас a alguien, a alguien, no lo sé, arriba, abajo, 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 no, arriba, su última mina, antes de morir, el árbitro es este el que va a ganar, yo lo sé, el ojo es cierto, mira a Mario, bueno, era Mario, al final ganó Mario, no, y el Rambo de ayer, ese si que era un campero, que asqueroso, aquí hay gente, y está atacando a alguien, por aquí me va a venir alguien por detrás, ya sabía que por algún lado, eh, muy bien, muy bien, a ver que me lo tenia, vale, por aquí tiene que haber algo, hola, no, hola, me da miedo, perdiendo, nada, no te preocupes, ya lo sé, no hace falta que me avise, me quiero llevar una muerte, no, no, aceptando equipo, hoy han sido mejores, oye, bueno, pero he mandado más que ayer, quinta de quinta, no, o sea, cinco, pero he mandado más que ayer, ah no, de siete, estoy muy contenta, cuánto he matado, pero no me sale, ah mira, doce, no, dieciséis eliminaciones y nueve muertes, ah mira, esa era yo, mírame que guapa, como me he muerto, ángelito, algún día sale aunque, ah sal, ah, saldrá aunque sea en el top 3, vamos a una otra partida más y ya me voy a estudiar, pero lo que digo es lo bueno del Call of Duty, me puedo echar dos partidas, grabarlas y luego volver a estudiar y vosotros tenéis vídeo y yo me lo paso a usted, con el Call of Duty, poca broma, ah, los gráficos mínimos, ah mira aquí estaba mi amigo Ramos, los gráficos mínimos porque no me tiraba el juego, mire que mi ordenador no es la NASA, tiene 16 de RAM, una fábrica, una gráfica medio en condiciones, se ha bajado aquí uno, y no, no, no me iba, lo tengo justo al mínimo, lo mínimo que hay, ahí está, no sé, puede ser que sea por la, por la, habéis visto que bonito, porque estaba precargando unos shaders, shaders, de eso, y a lo mejor pues le costaba tirar, ah, eso es mentira, a lo mejor le costaba tirar aquí al ordenador cargando eso, aquí hay alguien, a las balas, a las balas, a las balas, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, yo lo primero que debería de poner el arma son muchas balas, vale, y bueno, tendría que probarlo, aunque al mínimo no se ve nada mal, eh, vale, muerto, ahora estamos en paz, en el anterior vídeo se vería regular porque tenía el OBS mal configurado, a ver, no mal configurado, pero tuve que grabar una cosa en clase y claro, en clase no me iba a poner a grabar 1080, full FPS, no sé cuánto, entonces lo bajé y luego para grabar se me olvidó, así que bueno, pero así, tiene las bites del 2015-12, ay, así, así la tiro, ¿no?, si, como, si, si, señora, señora, no, me han secado con señora, había otra persona, lo siento, muy mal jugado, muy mal jugado, había que ir con cabeza, me he secado, me he secado, el enemigo vuelve a ir en camino, ¿puedo salir por aquí?, no, no puede ir en camino, vale, bien, joder, es que ese no lleva ahí todo rato, eh, ¿cálo, no puedo subir desde aquí?, ¿de atrás?, ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué chuli! ¡Uy! Eso también se lo ha marcado y no lo he visto, ¿verdad? ¡El pavo este! ¿Se irá ahí? Digo yo que ya lo habrán tirado. ¿Me están disparando desde atrás? No me gustaría eso, ¿eh? ¿Aquí sigue estando? ¡¿Qué chulita?! ¡Uy, será pesado! ¡No es tan pesado, hermano! ¿Hola? Mucho cosa. Mucho cosa y veo balas. ¿Ha matado alguien? ¿Detrás mía? ¿Hola? Esto de las balas lo llevo regular, ¿eh? Los pasos y escuchar cosas. ¡Poquito a poco! ¡Señora! ¿Y cómo se mata con la U? Con la U yo he hecho modo escudo. ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Qué grande soy! ¡Uf! Vamos perdiéndome. ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado? Habría gente. Aquí está otra vez. ¿No? ¿No? Me extraña. Me extraña que no haya nadie aquí. Por aquí, por aquí hay pelea. Por aquí hay rumba. ¿Qué rumba, rumbera? ¿Pero dónde? Mira. No lo veo. ¿Y yo? ¿Está ahí? No sé si se está ahí. Por aquí han matado a uno, ¿eh? Pero no veo a la persona. Pues no veo nada. Por detrás. Claro, y yo disparando por aquí. Sí, por aquí se acaba. Es muy mal, muy mal. Esta partida. Quizá, quizá el vídeo se tendría que dar en la primera partida. Quizá esto nunca lo veis. Puede ser. Pero aquí hay uno. Pero aquí no veo a nadie más. Ah, ¿no ves? Dale, dale. Ah, contigo no me gusta. Ah, que tú eres bueno. ¡Coño! Yo no llevo bien esto. Está con mucha persona. Por aquí nada, nadie. Ni aquí abajo. Ahí. No veo a nadie. Es que no veo a nadie. Lanzando una conmocionadora. ¿Hola? No, a nadie, a nadie. La gente que jugaba al Call of Duty de pequeño ha tenido que desarrollar un oído y un ojo. Espectacular. Espectacular. Voy, 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 voy. Qué buena ni una, ¿eh? ¡Uno! ¡Eh! ¿Cómo que no? Bueno. Puede que no. Bueno, me he llevado una con el... Con un colazo. Está bien. Lo he grabado pleta. Aquí, persona. Está muerto. ¿Hola? ¿Está muerto aquí? ¿A mí? ¿O no me he enterado yo? Creo que no me he enterado yo de nada. Qué mareo de mapa. Pelea. Por detrás. Helicóptero escolta llegando a vuestra posición. No veo nada. Pero nada, nada. No, coño. Me dispara. Por detrás. Por detrás. Tiene sentido. ¿Eso que es un tiburón? Ah, no. Un helicóptero. Uy, la fiebre. No, en verdad no. No tengo fiebre. Se va a quedar la otra partida. Esto no lo va a ir nunca. Está muy mal. Estoy muy dispersa. Lo siento. No me gusta este mapa. ¿Por qué pita? ¿Por qué con lo que me ha detectado o qué? Me encantaría saber cuánto daño le he dejado. No, no te pegué aquí. Se va a caer el helicóptero. ¿Te has matado? Me lo he matado. ¡Hola! ¡Adiós! Pocas educaciones, eh. Aunque sea un saludo. Gente. ¡No, hay dos ahí! ¡En flanco! Y yo, y yo, no sé. Y yo. Nada. No veo. Si es que no veo. Yo de la hora, yo no veo. Luego de cerca ya me han matado. Cosita de la hora. ¡Muy bien! ¡Maina! ¿Se llama la misma skin? ¿O yo ahora llevo otra? Yo es que ahora sí no se lo manejo muy bien. ¡Ah, no! Yo me he puesto a la del gorro. ¡Hola! Que se llama Álvarez. Y parece de Rusia. ¡Hola! Cosita tendría que ganarme la sensibilidad. Y poner una alfombrilla grande. Porque con esta se me escapa el rato. ¡A lo mejor hay que ponerse tal de pro player, eh! Ya una vez que lo tenga. Muerto. Y ahí viene otro, eh. Así que cuidado. Por aquí. Por aquí. Por aquí había otro. ¡Justo! ¿Qué mal llevo? No da ni una bala, eh. Justo cuando estoy en mi momento. Ya no hay bala. ¿Qué me disparan? ¿Dónde? Está ahí campeando en vez de moverte y buscarme. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Un frango tirador! ¡Llevo cinco! ¿Un frango tirador, eh? No me lo ha dicho por decirme algo la señora. ¿Hola? Mira, por aquí puedo subir. Muerto. Muerto. Vale. Pero aquí también ha muerto alguien, eh. ¡Ah, mira! ¡Dale, dale! ¡Un segundo! ¡Muy bien! ¡Nada! ¡No va nada, nada! ¡No va nada, nada! ¡Ay! A ver. Bueno, tampoco estoy muy lejos de la otra gente, eh. Ya. Sé que no ha sido mi mejor partido. Pero tampoco ha sido la peor. Ayer. Ayer. Eso sí que fue mal. Bueno, yo creo que... Se me había quedado un escudo muy dulce. Yo creo que bien. Esta... Este segundo vídeo de Call of Duty, yo veo mejoras. ¿Otra? Pero veo mejoras. Me noto con más confianza. Así que ya está. Me despido aquí. No sé cómo se va a ver. Es que claro, en el OBS lo estoy viendo distinto. Pero no tengo ningún filtro, os lo juro. Se ve todo saturado. ¿Por qué? Ah, el color... Bueno, pues este vídeo también lo habréis visto probablemente en modo 2015. Un placer haceros este tipo de contenido con la máxima calidad posible. Nada. Ya para el próximo vídeo ya lo arreglamos. Lo siento. Muchas gracias por verme. Nada. Bebe agua. Seis felices. Seguid siendo igual de guau. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y seis felices. Y seis buena persona. No sé. Algo se me ha olvidado hacerlo. Pero bueno, os lo digo 800 veces. Que ayer, bueno, en el último vídeo de Call of Duty, no lo hice. Venga. Nos vemos. ¡Suscríbete!